Muy buenas chicos, chicas, minutos una vez más. Este va a ser un vídeo súper rápido hablando sobre las últimas actualizaciones del juego de Captain Tsubasa 0. Pues se han metido cosas muy, muy interesantes y muy, muy importantes. Ahora el 29 ha habido una actualización y bueno, han metido un evento, hay notas sobre el restablecimiento, o sea, básicamente el camino de reto se ha restablecido. Han actualizado las características que vamos a ver ahora, han metido al entrenador este otra vez para poder conseguir los objetos para que le pones una vez que despiertas a un jugador de nivel 6 y básicamente han metido un traspaso premio. Vamos a empezar por lo poco o por las cosas suaves y bueno, también han metido liga otra vez, vale. Vamos a empezar por las cosas suaves que es el traspaso premio. Hay un traspaso de gemas, de dinero, de pago como siempre, tres veces y tal. Y luego un traspaso normal. Han metido dos jugadores de secundaria, que eso es muy interesante y la verdad es que están empezando otra vez desde abajo, vale. Están empezando desde abajo a dos de primaria, secundaria, fortalecerles. Así, así que bueno, en algún día supongo que llegarán otra vez a los de arriba del todo. Ya han metido estos dos jugadores, la verdad están muy bien para un equipo de secundaria y demás. Vamos a ver el valor, vamos a ver todas esas cosas. Pues tenemos un sofisticado juego de equipo. Bueno, este es el señor Taro Misaki. Todas las estadísticas de jugadores de Japón 12% y jugadores de Europa un 12%, o sea, está bastante bien. Y este Taro, que es Europa y Japón, por lo tanto ganaría un 24%. Así que está muy muy bien. Voy a bajar un poco la música. Luego tiene dos habilidades, que para un jugador de secundaria está muy bien. Técnica adquirida en Francia. Cuando está como CC, un 10% a su propia potencia de habilidad. Y también un 10% a la habilidad de Japón y Europa de L. O sea, si hay un japonés o alguien de Europa en la delantera, que si lo metes en este, pues lo normal es que haya algún delantero japonés, por lo menos, pues ese delantero japonés ganará un 10% en su potencia de habilidad. O sea, él gana un 10% y luego los delanteros de Japón o Europa ganan otro 10%. Está muy bien. Es bastante versátil también por los equipos europeos, con los alemanes, italianos, franceses y etc. Pase y remate. Cuando se gana un duelo con una habilidad que no sea de tiro, se activa una habilidad de remate. Gana un 30% la habilidad, ¿vale? La habilidad, bueno, que vaya a rematar. Y se le pasa un delantero de atributo VI. Básicamente, tú ganas un duelo con uno que no sea de remate. Coges, le pasas el balón a un delantero y ese delantero tiene que ser de Ovei, pues remata portería. Y remataría con un 30%. Aquí ya os estáis haciendo un pequeño spoiler del nivel 90. Y esto pues está bastante bien. Vamos a ver su característica. Misaki es un... En su elemento regate. Sol Taro Misaki juvenil. Esto es algo curioso. Porque es Taro Misaki juvenil. Pero este señor... Este... O sea, es juvenil. Es de una generación juvenil, pero es de secundaria en Ankatsu. Entonces es curioso, porque hay juveniles de secundaria. Y es un gran despiste, porque... Si tú me lo llamas de secundaria, y me lo metes como categoría de juvenil, me estás despistando. Esto es un gran detalle que no me había fijado, pero lo estoy viendo ahora. La generación es juvenil, no es secundaria. Entonces no serviría para un equipo de secundaria. Aunque se llame secundaria. Bueno. Entonces lo voy a comparar con los Taro Misaki que hay actualmente. Porque tengo juveniles bastantes. Vale. Esto os puede poner a un juvenil. Aumenta con técnica. Un 40% al tributo favorable. Y básicamente es una técnica de regate. 8.110. 61.778. Vamos a compararlo con los Taro Misakis actuales. O bueno, con los que yo tengo, por lo menos. Está en valoración. Vamos a empezar por aquí. Vamos a ir pasando así. Mira, aquí está el otro Taro Misaki. Que está en 57.279. Pero no os fiéis porque no está en nivel 90. Ahora han metido nivel. Y se puede subir hasta el nivel 90. Por lo tanto, no hay que fiarse. En cuanto a habilidades. Pues este Taro. Que es el de la sub-16. Sub-15, perdón. Tiene un regate. Un regate plus. Y le aumenta el regate. Y básicamente aquí pues funciona. Si tienes a su base en el equipo. La habilidad en cuanto. La verdad es que en cuanto a habilidades. Me gusta más el otro. El que hay ahora en la tienda. Sobre todo por el tema de la potenciación. Y por la habilidad de equipo. Pero bueno, habría que comprar los dos. Y habría que compararlos. Luego. Y perdóname. Luego tengo más Taro Misakis por aquí. ¿Por dónde están? Señores Taro Misakis. Mira aquí está otro Taro Misaki. El de la juvenil. Que no lo tengo. No lo tengo subido. Porque no lo utilizo. Este señor. Pues ya veis un 15%. Cuando está como CC. Y un 2% adicional. Por cada jugador de la selección. Nacional juvenil japonesa. Que juega en su posición natural. Hombre. Este para un equipo. Nacional juvenil. Japonés. Pues es. Creo que mejor que el otro. Le potencia más por lo menos. Y luego habilidad plus. Si es que tú vas a estar en el equipo. El número de veces. Que la habilidad de equipo. Para. Por ti. Se activa más uno. O sea. Las habilidades que tú tengas equipadas. Basicamente. Si estás chubasa en el campo. Pues aumentan en más uno. Bueno. Sería. No está mal. Vale. No está mal. Que es lo que quiero remarcar. Que no está mal el jugador nuevo que hay. Habría que compararlo. Habría que ver. Pero no está mal. Y cuidadín. Con el hecho de que lo llamen de secundaria. Porque es de juvenil en realidad. Que no había caído en ellos. Lo juro. Este señor. También se llama secundaria. Pero también es de juvenil. Vale. Que sea secundaria o tomo. La fuerza del próximo capitán. Todas las estadísticas. De los jugadores de atributo VI. 8%. Y de los jugadores estrellas. Un 12%. Bueno. Tiene un 61.000. Decidido a ganar. Pues cuando se posiciona como un delantero. Da un 15% de aumento a su. Potencia de habilidad de remate. Y 10%. Las habilidades de cc. Correctamente posicionados. Vale. Este es su VI. Y este era un cc. Vale. Básicamente estos dos. Con estas habilidades. Con decidido a ganar. Y técnica adquirida en Francia. Pues se potencia el uno al otro. Bueno. Curioso. Curioso dato. La verdad. Un tiro de concentración. 30%. Cuando se posiciona como un delantero. Y su propio equipo. Obtiene uno más goles. Más puntos. Le da un aumento. 30% a su habilidad de equipo. O sea. Esto está muy bien. Aunque al principio no se active. En cuanto a metas un gol. La verdad es que es un buen buff. O sea. Un 30% extra. Es bastante bueno. Un 30%. Que la habilidad. Más. Y encima. Gana un 15%. Al estar posicionado bien. Y luego. Si tienes algo más. O sea. Solo por esto. Al meter un gol. Ya tienes un 40%. Más todo lo demás que se añada. Pues puede ser bastante bueno. Puede ser bueno. No tengo ningún Nita juvenil. Así que no puedo compararlo. Creo que no tengo ningún Nita juvenil. Si tengo a Log 1. Creo que no está subido. Bueno. Nita. La habilidad de esta. Tiro del halcón. De la victoria. Mayor velocidad. Vale. Potencia de habilidad. Un 40%. Cuando tiene un atributo favorable. En un duelo. Está bien. Está bien. La verdad es que a mí me vendría muy bien. Para el equipo. Bueno. Más o menos los tenéis. Y. La cuestión sería. Comparar con lo que tenéis actualmente. Y ver si os serviría alguno. ¿No? Yo ya os digo. Que a mí este Nita. Pues me serviría bastante. No es el delantero que busco. Porque busco un delantero de los sub 15. O de los guerreros azules y demás. Y no es el caso. Pero. Oye. No está mal. Las cosas como son. Y creo que no tengo ningún Nita. Creo que no tengo ningún Nita para comparar. O no tengo ningún Nita potenciado para comparar. ¿Vale? Porque no está potenciado. Pero bueno. El unico Nita que tengo es este. Y el Nita de la tienda creo que es mucho mejor que este. Al menos es lo que parece. Así en términos generales. Luego una selección nacional juvenil japonesa. Bueno. Sí. En una selección nacional juvenil japonesa. Pues a lo mejor es mejor. El Sunita de la tienda. Que el otro. No lo sé. No lo sé. Todo vale. Todo es comparable. Vale. Vamos a hablar de más cositas. Que es la probabilidad de aparición. Vamos a mirarlo rápidamente. Porque quiero entrar en los platos fuertes. O en el plato fuerte de esta actualización. Básicamente Nita y Misaki. Pues tienen un 0,75. Son los que más tienen de 3 estrellas. Y en total el 3 estrellas es un 7%. No tenéis ningún tipo de bonificación. ¿Vale? Probabilidad de aparición aumenta del 7% de jugadores de 3 estrellas. Jugadores populares incluidos. Los jugadores son destacados. Como veis no hay ningún tipo de bonificación. No os dan nada. Simplemente tiráis. Una tirada o 10. Estos tickets se consiguen en tienda. ¿Vale? En tienda pagando. Vais aquí a la tienda. Y podéis pagar. Si conseguís uno. La verdad es que es baratito. Solo un euro. Un ticket. Y bueno. Ahí está. Si queréis tirar. Entonces da uno. Y 80 gemas de estas. Lo demás. Bueno. Tres más cositas aquí en la tienda. Vale. Vamos a ir a los platos fuertes. Vamos a ir a los platos fuertes. Bueno. El otro plato bastante importante. A mí siempre me parece importante. Porque son. Si lo hacéis entero. O tres mil gemas gratis. Son estos dos. Los caminos de reto. Que los han actualizado. ¿Vale? Y vamos a ver. ¿Qué más nos queda? Bueno. El trador Mikami. Ya sabéis cómo funciona. Básicamente. Ella ha vuelto. Así que aprovechar. Simplemente tiráis. En el que queráis. Es aleatorio. O al menos. Antes era aleatorio. Si no lo han corregido. Sigue siendo aleatorio. Así que tiráis donde queráis. Cuesta 20 cada una. Como veis. Cambia la dificultad. Yo por costumbre. Tiro en el más grande. Por lo más ya lo tengo hecho. Y os saldrán estas cositas. Que ya sabéis cómo funciona. Si tenéis varias. Podéis. Cambiar en la tienda. Canjear en el mercado. Pues yo que sé. 5 del B. Por una del A. O cosas así. 4 son. Bueno. Yo dije 5. Pues pagáis 5 de B de esto. Y os dan una de A de esto. Vale. Pagáis. 5 de A de esto. Y os dan una S. Las mejores por supuesto. Son las S. Y las mejores son. Las que te aumentan todas. Que había unas. Esto es remate. Regate. Pase. Intercepción. Puñetazos. Blocajes. Contraataques. Entradas. Bloqueos. Todas. Lo mejor es esto. Vale. Estos de todos. Todos S. Que aumentan todas tus potencias de habilidad. No solo las de bloqueo y tal. Sino todas. S. Son las mejores. Y por supuesto. Las que aumentan todas las estadísticas. Que creo que también las sabía. Disparo. Velocidad técnica. Resistencia. O esto no lo sabía. Es decir. Todas las estadísticas. Que yo tiraría más por todas las estadísticas. Porque luego con las estadísticas te aumentan las habilidades. Pero. Puestos a tirar lo mejor es de todas. Este de todas. Y el otro de todas. Pero bueno. Para. Por supuesto. Que tendréis que tirar. Pues lo que tengáis. Yo por ejemplo. No he tirado nada. Porque no tengo ni. Tengo un jugador. Solo despierto. Pero no lo utilizo. Así que. Tampoco me importa. Y el plato fuerte de esto. Que hay que tenerlo muy muy en cuenta. Y esto le va a dar muchísimo poder a los jugadores. Que se pueden despertar. Los de 6 estrellas. Y son las actualizaciones. Han metido actualizaciones de las características. De. Perdón. Bueno. Sí. Las características. De aumentar el nivel. Antes el nivel era hasta 70. ¿Vale? Tú en 70 era el máximo que podías. Pero ahora. A partir de 4 estrellas. Te han metido. 10 niveles más. Por cada una de las estrellas. 4 estrellas. 80. 5 estrellas. 90. 6 estrellas. 100. Entonces. Los jugadores normales. Los que no tienen despertar. Llegarían hasta. El nivel 90. Pero los que se pueden despertar. Llegan hasta el nivel 100. O sea. Esto es una barbaridad. Esto es una barbaridad. Habría que ver. Cuánto compensa. El hecho de despertar. Y que no tengan. Características. O cosas que nos importen. Pero. Buenas características. No. Bueno. Sí. Características especiales. Creo que se dicen. Puede evolucionar a 6. Creo que era así. No tengo yo todos estos. Que se pueden despertar. O sí. ¿Desde cuándo se pueden despertar? Estos señores. Hay pues mira. Han metido jugadores nuevos. Que se pueden despertar. Perfecto. Pues vale. Vale. Han metido jugadores nuevos. Que se pueden despertar. Genial. Ostras. No sabía que éste podía despertar. Mira. Pues mira. Tenéis jugadores. Que son gratuitos. Como éste. Que podéis despertarlo. De manera gratuita. Porque estas insignias. Las conseguís. En las historias secundarias. Y a lo que iba es. Que luego habrá que ver. La falta de características especiales. Si compensa. El hecho de tenerlo al nivel 100. En comparación con un nivel 90. Habría que ver. Pero echarle un ojo. Porque como veis. Le están metiendo mucha caña a estos jugadores. Que se pueden despertar. Y cada vez están metiendo más jugadores. Para despertar. Vale. Porque de aquí hay muchos que no se podían despertar. Y como veis. Los jugadores japoneses. Los de la selección japonesa. Selección juvenil japonesa. Hay muchísimos. Que se pueden despertar. Y tienen dos características. O sea que son bastante buenos. De hecho aquí tenemos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Así por lo alto. Tenemos siete. Más otros dos que hay aquí. Siete. Ocho. Nueve. Nueve. Así por lo alto. Así que nada. No tengo más que decir. No me voy a enrollar más. Mirar lo de las características. Echarle un ojo. Estar muy atentos a las actualizaciones. Porque te las meten ahí de improviso. Y te las comes con patatas. Luego ha vuelto a la liga. El tema de la liga. Y nada. Esto funciona como siempre. Partidos de clasificación. Juegas el partido. Te posicionan. Y ya está. El tema de las recompensas. Pues son las de siempre. Los valores. Que cuanto más arriba quedes mejor. De hecho. Mira. Si llegarías a quedar. Entre los primeros 50 en las dos. Pues ya tendrías para despertar a un jugador. O sea. Que está bastante guapo el tema. Y nada. Son las mismas recompensas. Para puntuación más alta. O potencia de habilidad. No hay mucho que decir. Y básicamente. Más alta de potencia de habilidad. Creo que es este. Vamos a comprobarlo. Dejadme comprobarlo. Sí. Es este. Aquí básicamente. Hay muchos hakes. De este como. De este por ejemplo. Lo que veis. Tiene pinta. Tiene pinta de hack. Puede no serlo. Pero tiene pinta. Pero aquí va a haber muchos hakes. Por ejemplo. Este nivel 30. 600.000 puntos. Bueno. Roberto. Roberto. Roberto es verdad. Que es bastante fuerte. Pero para tanto. No lo sé. No lo creo. Tengo mis sospechas. Este nivel 28. Este está aquí metido con hack. Aunque tenga Roberto. Este te digo que está metido con hack. Y bueno. Nada. Echarle ganas. Estar atentos. A lo del nivel. Cuesta muchísimo subirlo a nivel 100. Vale. Cuesta muchísimas moneditas. De hecho. Yo me gasté todas. A subir un poquitín al equipo. Así que ahorrar mucho dinero. Tirar mucho para conseguir dinero. Y ya sabéis. Dar al like. Suscribiros. Compartirlo. Y dejarlo que queráis abajo en los comentarios. Nada. Hasta la próxima.